Música ¿A dónde estamos yendo? Vamos a ir a pescar los dorados más grandes de la República Argentina ¿Dónde? Acá, solo el río Uruguay, en la represa de Salto Grande Bueno, buenas tardes a la gente de Pesca Visión Muy agradecido por la presencia de ustedes Un poco la idea es comentarles lo que se está haciendo acá en este emprendimiento Uno está colaborando, gracias a la relación que tenemos con Héctor Bradanini En los apellidos que vengamos a trabajar en la parte de lo que es conservación De Salminus Brasiliense, más conocido para todos ustedes, el dorado En realidad es una satisfacción poder comentar Comentar que de alguna manera se está llevando un trabajo a pedido de la Comisión Administradora del río Uruguay Sobre marcación de dorados con captura y devolución Esto de alguna manera genera una conciencia en los pescadores deportivos Y a su vez se conoce un poco más sobre la población de esta especie Sobre todo en esta zona de Concordia, en el río Uruguay En la cual está de alguna manera sufriendo una presión de pesca muy interesante Estos estudios de alguna manera permiten saber cuál es la dinámica poblacional Conocer un poco sobre su estado poblacional Como así también sobre alguna de las patologías que se pueden llegar a encontrar Por supuesto eso nos diría sobre el estado sanitario de estas poblaciones Es importante que el pescador deportivo tome conciencia de que más allá del trofeo Hay que tener una población estable de peces para poder seguir disfrutando de esta actividad Por lo tanto este tipo de tareas hacen de que en un futuro cuando uno vuelva a pescar Se encuentre con lindos trofeos como están aquí en la zona de Concordia Bueno acá estamos próximos a salir a la represa de Salto Grande A pescar los dorados más grandes de la República Argentina Junto a los guías Ale y a Begote, Elvio Bordón Creo que vamos a tener una pesca bárbara y seguramente va a haber reflejado las imágenes de Pesca Visión Bueno, Daniel y Raúl con dos piques al unillo ¿no? Recién llegamos ¿Ya pico Raúl? Al final llegamos ¿eh? Qué bárbaro Ya pasó de guía Buenísimo, al agua Lo devolvemos Espectacular She's so cold, she's so cold So cold, cold, cold Like a tombstone She's so cold, she's so cold She's so cold, cold, cold Like an ice cream cone She's so cold, she's so cold And when I touch her my hands just broke Go, go, go Oh, Nach arrange, buén times Yeah I'm so out for her I'm so out for her Even so Put your head on the heat Put your head on the heat Come on, baby, let's go Let's go First time One, two, three ¡Vamos! 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 ¿Está ahí piquedó? Está flojo. Ahí es para tirarle el señuelo ¿eh? Dale, dale, tirale una carnada, tirale una carnada. ¿Viene Dani? Si, si lo tengo ahí. ¿Parece bueno? Calculo 10 kilos. Uy, acá es 5 o 10 kilos ¿no? Si, es lindo. Es lindo, pero ¿estamos acostumbrados? Ahí va, ahí va. Uy, que aparato. ¡Vamos! 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 Y tengo un pic acá, mirá la línea, mirá! ¡Oh! ¡Me llevo al hilo Che! ¡Gracias! Bueno, después de haber visto las imágenes aquí en Salto Grande, en Concordia, está además de decir la calidad de la pesca que hay. Estamos con el propietario del lugar, con Héctor Bradannini, que seguramente algo nos va a comentar acerca de este lugar y lo que es la pesca de los años que vienen saliendo semejantes orados acá en la represa, ¿no Héctor? Bueno, en realidad lo que están viendo también es un proceso de cuidado, ¿no? Dado que nosotros hacemos pesca y evolución. Y bueno, utilizando esta barrera que no es natural, tenemos la posibilidad de sacar este tamaño de piezas, así que bueno, los esperamos acá en Concordia para cuando quieran venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!